Así iniciaba el partido, pitazo del señor Juan Nerio García en esta jornada carnavalera, duelo entre cruceños y con esto el primer tanto del partido y el primero de Arismendi con la camiseta celeste que es pelotazo de Juninho en profundidad y el uruguayo que marcaba encima de la humanidad de Diego Méndez para poner de esta manera el primer tanto, minuto 11 y se abría rápidamente el marcador. La reacción seguía siendo de la academia porque se entendieron entre Junior Sánchez y Arismendi en lo personal y para Mil el mejor jugador de la cancha, Junior, que ponía sacándose al portero de encima. Pasaba de largo y el arco a disposición para el 2 a 0 con el que se iba a finalizar la primera mitad. Hubieron cambios dentro del conjunto de Royal Party para el complemento. Bruno Miranda era uno de ellos y ponía el 2 a 1 cuando iniciaba la etapa complementaria. Ahí veíamos el tanto del descuento, minuto 56 y nuevamente Miranda. Había iniciado la jugada, se la había jugado con Barrios, la devolución del lateral y el cabezazo de Mirando en el minuto 79 para poner el 2 a 2. Cuando parecía que no se iba a mover más el marcador, que pelotazo de Helmut Gutiérrez. En profundidad encontraba a César Menacho y la definición es exquisita. El número 11 de la academia por encima de la humanidad también de Méndez, tal como lo había hecho Arismendi para el primero y el 3 a 2 definitivo para Blumen.